Bueno, muy contentos de estar aquí, muchas gracias por estar aquí y nada, nos comentan que hay unas complicaciones en el tráfico, que hay unas cuantas personas que están viniendo pero están por llegar. Bueno, también hay la retransmisión en vídeo que se está grabando, se está emitiendo y también si alguien llega y cuando llegue puede consultarlo al llegar, puede consultarlo cuando quiera. Por eso que tenemos el tiempo un poco justo, tenemos una dinámica participativa y no queríamos tener que recortar este tiempo. Así que vamos a empezar. Muy buenos días. Bueno, esta recta final de la escuela y bueno, estamos muy contentos de este taller, de poder presentar este taller, que es una propuesta que salió del portal de participación de Soma Energía. Hubo dos personas socias que hicieron dos propuestas de taller y han estado pues haciendo esfuerzos y haciendo todo lo posible para estar hoy aquí. O sea, que felicidades también por la iniciativa y felicidades por conseguir este importante taller sobre comunicar la transición energética. Y pues nada, sin alargarnos más, porque vamos un poco justos de tiempo, voy a presentar a Pep Centellas, que va a presentar el glosario conceptual sobre la transición energética. Y después, o sea, en 20 minutos, después va a presentar Carlos Porcel, que nos va a presentar un análisis sobre cómo mejorar nuestras habilidades de presentación cuando hay que dar una charla o taller. Y después, Jordi García 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 ¿Se me oye? Bueno, en cualquier caso tengo bastante buena voz. Buenos días. Me parece que hay bastante gente que viene de fuera de Cataluña. ¿No? Más o menos, ¿cuántos sois que venís de fuera? Perfecto. No, no, no. La traducción ya la hago yo, que afortunadamente creo que hablo bien en castellano, ¿no? Si fuera en portugués también, en inglés tendría más dificultades y en alemán cero. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, agradecer a Soma Energía por haberme invitado, pero más que agradecer por haberme invitado, le agradezco por organizar cosas como esta. Esta empresa cooperativa, Soma Energía, es magnífica. Entonces, eso tiene un valor inmenso. Por lo tanto, muchas gracias, Soma Energía, por haber organizado, por organizar, no sé cuántos años ya, la escuela. Bueno, a ver, yo creo que tengo que pasar aquí. Con eso se adelanta. ¿Dónde hay que enfocarlo? Ah, sí. Bueno, el PowerPoint está en catalán, pero me parece que las palabras en catalán y en castellano, que son distintas, me pongo el reloj para no pasarme del tiempo. Creo que son dos o tres, Charcha que es red y hasta el viaje es ahorrar, poca cosa más. Por lo tanto, creo que me pueden seguir. Y en realidad, lo que voy a hacer es hacer un spot publicitario de una pequeña obra de 50 páginas que he hecho, que se titula así, un glosario conceptual, un glosario, no el glosario, un glosario conceptual sobre la transición energética. Y de lo que vengo a hablar de hecho es del poder de la palabra. La palabra tiene mucho poder. Hace 2.500 años, Giorgues de Elena ya tiene el discurso sobre Elena, el poder de la palabra, y en el librito que tendréis algunos ejemplares hay algunas citas sobre el poder de la palabra. ¿A quién está dirigido ese opúsculo, esa obra que espero publicar y espero traducir al castellano también? Pues está dirigido a profesionales y expertos en energía, en su habla normal y sobre todo cuando escriben. Y está dirigido a divulgadores, periodistas, profesores, políticos, formadores de opinión, que ahora les llaman influencers, que no me gusta nada, porque el influencer vende camisetas o zapatos. Y aquí no vendemos tanto, sino que formadores de opinión me parece una palabra más seria. Por lo tanto, voy a intentar hablar de comunicación. Yo que soy de formación ingeniera, de vocación antropólogo y economista, y que de comunicación y de periodista no sé nada, por lo tanto, soy un atrevido. A ver cómo lo hacemos para pasar a la siguiente. Eso es un poco un paréntesis, aún no es propiamente de comunicación. Cuando propuse eso, yo sugerí a Soma Energía si podían hacer unas fotocopias y repartirlas, etc., porque me gustan. Y me dijeron, no, no, en principio nosotros el digital, porque no gastamos papel y tal y cual. Y lo cual me parece muy bien. Me parece muy bien. Pero el jardín del ilusionista me dio pie para comentar eso del jardín del ilusionista. El jardín del ilusionista es que nos distrae con un detalle y nos hace la trampa grande por detrás. Entonces, eso de las fotocopias, que yo no digo que se tengan que malgastar ni malbratar, a veces es el lavado de cara. Acuérdense del anuncio de Naturgi diciendo, ya ponemos, somos verdes porque ya ponemos las facturas en digital y no gastamos papel. Vale, pues pongamos las cosas en su lugar. He calculado la diferencia entre venir en coche desde Barcelona o venir en tren y la diferencia son 1.340 folios. Es decir, que podría decir que como yo he venido en tren, pues tengo, no es así, porque el hecho de venir en tren no me dará derecho a malbaratar, malbaratar es otra palabra distinta, a malgastar o derrochar papel, pero estoy seguro que los 12 ejemplares que hay por aquí delante que en Montse tiene, si alguien está muy interesado, aunque esté en catalán, se entiende, no serán malbaratados ni serán muy bien aprovechados. Pero en comunicación yo creo que tenemos que cuidarlo eso también, de que a veces nos distraen con una pajarita y lo importante es que se quedan en el tintero. De lo que más quisiera hablar es del tema del lenguaje, y ya me he presentado como un no profesional del tema, en todo caso por la vía de antropología aficionado a la lingüística, y el concepto de carga semántica, que ustedes seguro que lo saben, pero me gustaría hacerles una pequeña prueba, y yo les voy a decir una palabra, en realidad dos, una palabra y una preposición, y ustedes tienen que pensar, esa palabra, ¿qué les ha traído a la cabeza? ¿Qué les ha provocado? La palabra es, a ver si la digo bien, a ver si la digo bien, la palabra es, apología de, ¿qué les ha traído a la cabeza? No, yo vengo a hacer apología de la energía renovable, ¿eh? ¿Vale? Pero esto es la carga semántica de una palabra, el poder de la palabra. Les voy a poner otra, la que les diré, la comparan, lo que les traía a la cabeza ahorita, yo he vivido mucho en Latinoamérica, y entonces hablo ahorita, y lo que les traía a la cabeza hace cinco años, la palabra es, la manada. Hace cinco años, una manada, ¿era una manada? ¿Vale? ¿Vale? El poder de la palabra. Por cierto, los que habéis venido de fuera de Cataluña, os voy a preguntar, ¿habéis recibido un navajazo? ¿Todavía? ¿Todavía no? ¿No? ¿No? ¿No habéis visto la gente por las calles de Mataró, peleándose el uno, porque no hay convivencia? ¿Eh? ¿No hay convivencia? Y cuidado que te acuchillan en Barcelona. ¿Eh? Eso es el poder de la palabra. ¿Eh? Yo me venía cogiendo la cartera. Exacto. Eso has hecho muy bien, porque los catalanes... Bueno, vamos a ver que... Intento no... La primera cosa... La primera cosa son las unidades de medida. Entramos ya en el tema. Las unidades de medida... Es muy importante. La primera cosa que tenemos que recordar que todos los mercados, todos, todos los mercados están regulados. Y compraremos y venderemos energía. Y no es ningún pecado. Y, por lo tanto, hay que regular el mercado de la energía. Y todos los mercados, al ser regulados, los estados le ponen las unidades de pesas y medidas. Los que tienen una cierta edad se van a acordar, yo me acuerdo, que la carne se compraba por terzas. Y el arroz por liuras. ¿Eh? Eso aún me acuerdo yo. ¿Eh? Y una terza eran 300 gramos. Y una libra también eran 300 gramos. Pero si vas a la cartericería y decías una libra... ¿Eh? ¿Qué ha hecho el Estado y la Unión Europea? Unificar y decir las medidas... Y eso ya viene del sistema métrico. Pues entonces yo digo dos o tres cosas. Primero, todos los productos energéticos tendrían que estar medidos con una unidad energética única. El kilovatio hora. La gasolina se tendría que vender por kilovatios hora. Porque la compramos porque es energía. Los pellets tendrían que ser vendidos. El saco tendría que decir tantos kilovatios hora. Imagínense lo que pasaría si esto que lo tendría que aprobar y podemos hacer campaña a la Unión Europea, si a partir del mes que viene en las gasolineras la gasolina parte de los litros dijera los kilovatios hora. ¿Qué? En las etiquetas tenemos muchos datos, ¿no? Pues lo que pasaría sería lo siguiente. Que todo el mundo sería consciente que para hacer 100 kilómetros con un coche de gasolina tiene que comprar 55 kilovatios hora y si vamos a un coche eléctrico solo tiene que comprar 15. Imagínate lo que sabrían los consumidores. Podrían comparar precios de mercado, precios de energía, cosa que no se hace. Puesto aquí el libro de Carla Riva, que lo pueden encontrar en catalán se baja gratis y en castellano muy baratito, que es un libro importantísimo, Bademercum dice Recursos energéticos la fin de 200 años, que lo publicó en el 12. Él fue el fundador y es el presidente de una asociación que trabajamos en temas de transición energética. ¿Qué mérito tiene ese libro, que es un gran Bademercum de todas las energías? Se lo recomiendo a los que estén interesados del mundo, con utilizaciones, etcétera, etcétera. Lo que le dio más trabajo es ponerlo todo en una misma unidad. Nada de toneladas de equivalentes de petróleo, nada de termias, nada de todo en la misma unidad para que se pueda comparar. Es la ley de los mercados. Para que puedas comparar, nos cuelan que tenemos que ir al mercado y que tenemos derecho a elegir, y nos esconden y no podemos comparar. ¿Qué es lo siguiente? La gran confusión entre kilovatios y kilovatios hora y kilovatios por hora. No me lo invento. Vayan a las Wikipedias y en inglés, en francés, en portugués, en italiano, en alemán no lo he probado, no entiendo nada, todos salen en el apartado kilovatio hora, sale la gran confusión kilovatio con kilovatio hora. Y fuera, incluso, seguramente, los de aquí, hay problemas de conceptualización. Y fuera de aquí, la gente confunde el kilovatio hora con el kilovatio y con el kilovoltio. Ahora llega más gente. Adelante, bienvenidos. Estamos en un punto importantísimo. Oigan, la unidad estrella de la energía, que es el kilovatio hora, no tiene nombre. Porque ese kilovatio hora es una tomadura de pelo. Es como si, en lugar de decir mi hermano, yo dijera, el otro hijo de mi madre. Fíjense. Yo propongo que Somenergía cambie el nombre de la empresa cooperativa y se diga, Som Potencia por Hora. Una cosa tan sencilla, ponerle un nombre, como el Joule, pero el Joule no es operativo porque es muy pequeño. Yo propongo que se le diga y vamos a ir a Cebres, a la Convención Mundial de Unidades y Medidas, que le pongan un nombre y se perderán un millón de equívocos y de desinformaciones. Todos los periodistas lo ponen mal. Pobres, no tienen culpa porque nos han mantenido ignorantes de energía. La historia de esos problemas de terminología en las unidades se puede explicar y pueden explicar por qué llegamos a esa complejidad. Porque el concepto de energía es relativamente moderno. Hasta finales del XIX, en el sentido actual, no se acuñó en las transiciones. Pero no justifica el que no tenga un nombre que simplifique, que clarifique qué es energía y qué es potencia. Porque nos pasamos horas para explicar la factura porque no se entiende porque el kilovatio ahora y el kilovatio. Pues pongámosle un nombre, pongámosle Einstein, que no tiene unidades. Venga. A ver. Recuerden, sería como decir mi hermano, en lugar de decir mi hermano, es el otro hijo de mi madre. Es terrible. Esos que nos quieren ignorantes y les va muy bien que seamos ignorantes. Otra cosa que es un concepto muy interesante, me parece, nos interesa mucho a los que estamos por las renovables, es los itinerarios de energía y los rendimientos de esos itinerarios. Siempre hablamos de, después lo veremos, la primera ley de la termodinámica que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y cada transformación lleva asociado un rendimiento y va llevado a una pérdida o a una utilidad. Y lo que nos interesa es la utilidad. Bueno, aquí voy a pasar un poco rápido porque ya nos saldrá más, pero si ustedes se leen esto verán los razonamientos porque está expuesto cada uno de esos conceptos, las propuestas que hay de nueva terminología de cómo usarlo o cómo no usarlo para generar una carga semántica que represente a los valores de la energía renovable y de la transición energética. Pues bueno, de final no tiene nada porque energía final según las estadísticas es lo que se me venden en la gasolinera y para mí la energía final es la que llega a la rueda. Y si, y el kilovatio hora que me vende para un eléctrico se suma con el kilovatio hora de gasolina que venden en la gasolinera. Y esto es energía final en el marco mental de los vendedores de energía y del oligopolio. Y este límite que es la energía vendida y que después la pueden usar porque un litro de gasóleo lo puedo poner en el coche o lo puedo utilizar para la calefacción. Y son utilidades finales distintas. No es, de final no tiene nada, es la energía vendida comercializada al detalle, etc. Y es importante ese punto porque la responsabilidad de la eficiencia a partir de que yo la he comprado es mía, es de mi máquina. Y antes la responsabilidad de la eficiencia era río arriba del generador y del transportador y del transformador. Es decir, de Endesa o de Repsol o de esos. Y ellos se preocupan, claro que se preocupan de la eficiencia río, aguas arriba, porque cada kilovatio lo que perden es una pérdida, pero de la eficiencia aguas abajo, la que responde a nosotros después de que nos han vendido no les interesa para nada, porque si nosotros tenemos sistemas de motores o ponemos aislamiento en la ventana, gastamos menos kilovatios y ellos venden menos. Por lo tanto, ese punto es importante estadísticamente, pero lo interesante es la energía útil. Continúo con un meeting impresionante. Consumir y voy... Uy, ya estoy acabando. Consumir, usar o disipar. Me gusta. Las facturas de Somenergía no dicen electricidad consumida, dicen electricidad usada. Por eso, doy las gracias del que me inspiró primero en ese trabajo fue Pep Puig, que fue presidente de Somenergía y que fue un pionero que puso los primer molinos que hace 35 años pusieron en el primer molino de viento aerogenerador enchufado a la red y ahora ha hecho All Pop, que es el primer y único aerogenerador en manos de accionistas populares, de propiedad popular. Entonces, fíjense, usar tiene connotación positiva, disipar periodoativa, tenemos que usar las dos, ese aparato disipa mucho, disipamos energía cuando hacemos una transformación que el rendimiento es bajo, no utilizamos ese término y la otra es aprovechar la energía renovable no se consume, se aprovecha y se usa y agradezco a Asunta Ferran que es la que me sugirió el término aprovechar, tenemos que utilizar el término aprovechar la energía, captar energía y aprovechar la energía y no consumir, porque lo que se consume es en el marco mental del oligopolio es correcto consumir, porque se consume la gasolina, la gasolina se consume y el gas se consume, en cambio el aire y el sol no se consumen, los aprovechamos, los captamos y los utilizamos y no los consumimos, entonces, consumir, hay gente que es un poco fundamentalista y dice no se puede utilizar la palabra consumir energía, consumir energía no, pero consumir petróleo sí, y consumir gas sí, y después hay sus detalles, la biomasa, pero por eso está un texto de 40 páginas, a ver si, aquí iré muy rápido porque si no me voy a pasar del tiempo que me falta muy poco, es energía distribuida no descentralizada, la descentralización aún incluye jerarquía, la distribuida en red no, si se buscan el texto lo tendrán explicado, en el vehículo eléctrico, sugiero no utilizar el término carga lenta, ¿qué carajo carga lenta? el vehículo eléctrico se carga en casa o en el lugar de trabajo y es la carga usual y es la barata y la carga semirápida que es la del supermercado el centro aquí se ha movido de eso, que es peyorativo en el centro comer semirápida no sé qué decía aquí, pero bueno, eso que se ha quedado una encima de la otra vale, y la carga rápida, la carga rápida tiene que estar pero es la excepcionalidad es el 5% de las veces que cuando uno tiene un carro eléctrico pues lo carga normalmente en su casa y es la carga usual, no utilicemos lenta porque lenta tenía sentido peyorativo en este país en esta ciudad y en esta sociedad que estamos que tenemos que correr tanto yo tengo que correr tanto porque se me va el tiempo hay neologismos tenemos que inventar neologismos ahora vendrá un ejercicio y podemos divertirnos el coche eléctrico debe ser coche eléctrico compartido por cierto chapó por la alcaldesa de Madrid Carmena 10 puntos en Madrid hay 2.500 coches eléctricos que circulan floating en Madrid coches eléctricos compartidos 0 para la alcaldesa de Barcelona Ada Coal no hay ninguno y la área metropolitana le ha puesto trabas a los coches compartidos y a las motos compartidas en lugar de ayudarlos a que vinieran lo siento mucho 10 para Carmena tenemos que buscar neologismos porque el coche compartido puede ser floating floating flotante eso es fácil de traducir pero round trip quizá pueda ser interesante encontrar una palabra que quiere decir lo mismo y el round trip es más barato y es para otro tipo de desplazamientos posiblemente más largos round trip es cuando se tiene que dejar el carro en el mismo lugar de donde lo ha sacado contaminación tengo que correr bastante también nos pasa es como las drogas tiene el mismo nombre el porro que la cocaína que la heroína y los efectos son muy distintos la contaminación local y la global son muy distintas y tendríamos que tener un término clarísimo para ver lo que es una cosa y la otra y aquí vengo acabando si el 75% de la contaminación global que es la que produce el calentamiento global viene del modelo fósil porque no hablamos de energía hice el ejercicio el día 27 de escuchar los telediarios las entrevistas etcétera 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 no apareció en todo el día la palabra energía y menos la fósil apareció contaminación que se confunde rápidamente con la local que está muy bien que hay que evitarla pero si el problema es de energía ¿por qué no hablamos de energía? y lo siento yo no sé si está Alfons Alfons Pérez nuestro amigo que ayer presentó que es un gran amigo les recomiendo sus libros que ayer sacó aquella bandera oiga el cambio climático yo creo que el cambio climático yo creo que el cambio climático es un fantasma y luchar contra un fantasma no vamos a comunicar nada la gente va a las manifestaciones contra el cambio climático en un 4x4 y no es consciente le preguntas a la gente fuera de los de Som Energía que cómo se combate el cambio climático y no sabe y no hablamos de la verdad del meollo que es energía y fósil por lo tanto guerra a los fósiles lucha contra los fósiles le voy a pedir a Alfons que cambie aquella banderita que nos enseñó y que en lugar de luchar contra el clima íbamos a pedir a Greta que hable más de energía que ella lo hace pero después lo que resuena nadie habla el día 27 hasta las 11 de la noche solo en el programa de Graset apareció a las 11 de la noche y las energías renovables van muy bien para eso nadie habló en todo el día en las entrevistas en la manifestación la palabra energía no salió en la televisión española en la catalana y supongo que debe basar en otras y menos fósil oiga el problema viene de los fósiles que tanto vamos a luchar contra el fantasma no, luchamos contra los fósiles acabo porque ya me he pasado un minuto y medio lo cual es grave pero bueno como yo soy autor de este libro hacia el 100% renovable está aquí que los que quieran podrán comprar uno que está bien porque los autores también tenemos que vivir por 10 deuritos y tendrán hay 12 ejemplares libres y otros que van con el libro los que lo quieran y estoy a su disposición hay mis e-mails estoy a su disposición sobre todo si se lee en eso y espero poderlo traducir pronto al castellano con sugerencias porque yo dejo muchos interrogantes abiertos digo aquí faltaría un neologismo para solucionar eso pero yo no soy poeta ustedes son más poetas después en el taller van a hacer algunas pruebas de estas muchísimas gracias buenos días muchas gracias por estar aquí me he olvidado decir carlas sí que sabe de comunicación y mucho es muy bueno y cuando nos cruzamos los papeles nos enamoramos en el buen sentido el uno del otro carlas andaban muchas gracias y él se gana la vida yo ya estoy jubilado afortunadamente él se gana la vida haciendo eso por lo tanto contrátenme muchas gracias muchas gracias por estar aquí por compartir este tiempo muchas gracias a Somenergia por invitarme yo lo que voy a hacer es hacer una propuesta de utilizar unos términos específicos hablando de energía para connotar energías limpias y energías sucias porque una de las cosas que suele ocurrir con bastante frecuencia es que nos quejamos de que el capital el oligopolio fíjate como hace el lavado verde mira como manipula etcétera y lo que yo me encuentro es que nosotros no sabemos utilizar de alguna manera un vocabulario que sea adecuado para dar connotaciones específicas y eso es lo que vamos a estar haciendo voy a hacer un micro taller porque en 20 minutos no da para mucho pero espero que en este estos 20 minutos os deis cuenta de la importancia de usar un determinado vocabulario esto lo he sacado yo de un informe mucho más amplio que es mucho más complejo y muchísimo más interesante que es por un futuro completamente renovable que es una publicación del partido verde europeo para comunicar la transición ecológica yo os recomiendo que lo leáis y lo utilicéis aquí hay de alguna pequeñísima parte eso está colgado en algún sitio de Sombra Energía supongo que os lo ven enviado os lo enviarán pero bueno eso está disponible ¿no? ¿vale? ¿eso? vale entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente a ver aquí vale vamos a hacer lo siguiente fijaros en esta columna está combustibles fósiles y aquí energías renovables ¿cómo vamos a connotar los combustibles fósiles? pues vamos a decir que son sucios la gasolina contamina incluso hace mal olor como dice Andrés vamos a decir que son oscuros esto es ya tiene milenios la parte oscura ayer hubo una participante que decía que yo estaba en la parte oscura refiriéndose a las multinacionales y ahora ya me he pasado a la parte luminosa la de la luz los combustibles fósiles son limitados el pico del petróleo bueno se está acabando el petróleo en cambio las energías renovables son abundantes numerosas son para siempre si os vais dando cuenta las connotaciones que le estamos dando a los combustibles fósiles son negativas como diría Estel Maruenda esto es caca esto es feo esto es bueno entonces después forma parte del pasado tenemos que tener en cuenta que cuando yo estoy connotando que forma parte del pasado es porque quiero que forme parte del pasado porque los coches continúan funcionando los aviones continúan funcionando pero cuando estamos haciendo la connotación de esto quiero que sea el pasado y lo que quiero el futuro que sea algo nuevo que trae una vida nueva es lo que quiero para el futuro una de las dificultades cuando tenemos que estar comunicando es precisamente el asunto de que estamos muy a la contra de pero no estamos comunicando a favor de por ejemplo si alguien tiene interés en política hay un libro muy conocido que es No pienses en un elefante y ese es un libro muy interesante para entender que hay mucha gente en política que habla a la contra entonces yo os lo recomiendo este libro también hay edición en catalán por si os interesa después peligroso peligroso para condiciones de trabajo de salud de crisis climática este por favor es una de las grandes cuestiones tenemos que dejar de hablar de cambio climático tenemos que hablar de crisis climática emergencia climática porque se supone que cuando estamos en una crisis y en una emergencia tenemos que hacer algo si llamamos a emergencias es para que los bombarios apaguen un fuego ahí tendríamos que desarrollar más pero y después derrochador ¿vale? es decir estamos derrochando esta palabra es especialmente interesante porque en ese informe que os digo del partido verde europeo cuando hicieron esa esa investigación se dieron cuenta de que los votantes de centro derecha no les gusta derrochar porque a veces tenemos la idea de que en este caso somos energías somos más los verdes ¿no? gente progresista y tal ¿no? y la crisis climática no es solo de un asunto es de toda la población ¿vale? entonces en ese informe hay mucha más información pero no voy a entrar ahí porque si no esto se pasa rápidamente ¿no? y en cambio pues aquí vamos a utilizar eficaz ¿no? o seguras ¿no? es decir un aerogenerador es seguro puede matar algún pájaro pero para la vida humana es bastante seguro ¿no? y de nuevo aquí podríamos estar hablando precisamente de esa orientación de la seguridad de las personas votantes de derecha ¿no? y a veces nos da miedo el seguridad ¿no? porque eso es una palabra que ha estado asociada a eso a partidos de derecha ¿vale? entonces el microtaller que vamos a hacer es el siguiente yo voy a hacer con vosotros un pequeño ejemplo de qué es lo que quiero que hagáis en parejas ¿vale? y es lo siguiente por ejemplo aquí tenemos a Andrés ¿eh? que va a salir bueno te vas a quedar ahí de voluntario ¿eh? por si quiere Maribel ¿eh? ¿qué es lo que vamos a hacer? vamos a estar durante un minuto explicando una historia donde incluya todo esto ¿eh? en este caso lo voy a hacer yo porque quiero que hacer una demostración de lo que vais a hacer vosotros a continuación ¿eh? entonces durante ese minuto yo voy a empezar a hablar pues de los combustibles fósiles que los coches van tirando ahí humo contaminan te dejan la ropa sucia y además tienes los monumentos especialmente los cuando hay muchos vehículos de gasoil dejan los monumentos sucios y además esto se está acabando etcétera y lo que haré es que le voy a explicar durante un minuto una historia así mal hilada pero durante un minuto y entonces pararé ese minuto y le diré a Andrés ¿vale? ¿qué imágenes qué sentidos qué sensaciones qué emociones qué significados han pasado por tu cabeza y por tu cuerpo? ¿vale? porque esa es una de las partes clave es decir este es un microtaller para que nos hagamos sensibles a que el lenguaje importa y puede importar muchísimo para hablar en política la derecha y la ultraderecha lo sabe perfectamente y lo utiliza a saco y sin escrúpulos y yo mi propuesta es que nosotros lo utilicemos honestamente y también a saco ¿vale? porque yo es que ya estoy estoy harto ¿no? de ver de ¿por qué nosotros no podemos utilizar todas estas herramientas de forma honesta? ¿vale? entonces a continuación de preguntarle haré una una historia con esto de aquí y lo mismo y le diré a Andrés ¿vale? ¿qué imágenes sensaciones emociones significados te han pasado por la cabeza has sentido etcétera? ¿por qué hago esto? esa pregunta porque de esta manera os vais a hacer conscientes que esas palabras no están elegidas aleatoriamente por ejemplo hay una que me ha gustado que no ha explicado Pep pero que es muy interesante que es la de gas natural ¿no? aunque ahora la empresa ha cambiado de nombre pero es gas natural ¿qué tal si llamásemos gas fósil? ¿a que no suena lo mismo? ¿vale? pues ese es el tipo de cosas que tenemos que hacer ¿no? la dificultad va a ser que como hemos pasado tantos años llamando gas natural ahora lo que tenemos que hacer es el entrenamiento para empezar a hablar de gas fósil ¿no? a la gente se dirá ¿a qué te refieres? a lo que antes llamábamos gas natural pero es gas fósil que es etcétera ¿vale? porque además hay el gas renovable ¿eh? que en Europa hay 500 puntos de inyección de gas renovable en la red y en España solo hay uno de prueba por lo tanto gas fósil y gas renovable como alternativa ¿vale? entonces a ver uy se nota ¿qué queda? ¿en 10 minutos? es que no me he puesto yo el sí vale entonces no te voy a mirar para que y vosotros seguid la historia ¿vale? para que también notéis la diferencia de mientras lo estoy explicando ¿no? pues los combustibles fósiles son sucios ¿no? porque por ejemplo yo sé que en el acueducto de Segovia se impregnó mucho los gases de los diésel ¿no? empezó a ensuciarse ¿no? y entonces además como sabemos se están acabando los combustibles fósiles ¿no? y eso tiene que formar ya parte del pasado ¿eh? cada cosa en la historia tiene su momento y eso ha pasado entonces ahora lo que tenemos que empezar es a crear una nueva manera de crear bienestar en nuestra vida ¿eh? porque además los combustibles fósiles son peligrosos para el trabajo ¿eh? por ejemplo yo cada vez que paso por la la el polígono de petroquímica de Tarragona yo pienso digo ostras tú si esto petase esto sería horrible ¿no? ¿eh? y además es derrochador ¿no? porque se está utilizando un recurso que es muy importante es el petróleo que tiene una densidad energética fundamental que se puede utilizar para ciertas cosas como pueden ser las ambulancias que necesitan hacer cosas o por ejemplo los bomberos ¿no? ¿vale? entonces y ahora yo le diría ¿qué es lo que tú has estado? ¿qué imágenes? ¿qué sensaciones? ¿qué emociones? ¿has tenido? ah un micro hola hola vale bueno ante todo decir que no estaba preparado es verdad ¿eh? Carles pues cuando has hablado del acueducto de Segovia pues rabia siento una cosa que se está destruyendo pero también siento rabia cuando hablas de estamos desperdiciando porque sé que los recursos son bastante limitados los que tenemos ahora y pienso en mis hijas y miedo sí yo también he pasado cerca de esas bodas gigantes de las petroquímicas y tantas tuberías a mí me dan cosa me dan muy bien ¿vale? ¿por qué he empezado por la parte fósil? porque primero digamos hay que crear un sentido de lo que no queremos y a continuación o sea hay que pasar a la parte siguiente a la parte que sí queremos que eso es lo que muchas veces no tenemos claro o sea sí que lo tenemos claro pero no lo desarrollamos lo suficiente porque entonces cuando nos estamos orientando hacia lo que queremos es más fácil que la gente se pueda conectar con eso y pueda decir ah esto me interesa en el movimiento ecologista hay mucha tendencia a usar esta parte solo está bien no digo que pero si no la complementamos con aquí no damos un sentido hacia donde vamos y ahora vamos a la siguiente parte entonces una de las cosas interesantes de las energías renovables es que son limpias por ejemplo una hidráulica bien hecha donde el agua es transparente resulta que eso es limpio no no contamina y eso lo que nos permite es además tener energía abundante para siempre abundante no significa ilimitada sino que significa que podemos tener una vida digna con una energía que nos pueda llevar a una nueva vida donde podamos renovar la manera social de utilizar la energía y además son energías seguras para las personas al no contaminar al estar construidas de una forma más sencilla resulta que son seguras para los trabajadores también las trabajadoras por eso también es un aspecto importante un molino de viento un aerogenerador no puede explotar con lo cual además podríamos incluir otras cosas que un molino de viento un aerogenerador dará mucho más trabajo tanto en la construcción como en el mantenimiento que no una central nuclear por ejemplo y además son mucho más eficaces puedes estar controlando cómo estás utilizando esa energía ¿vale? vale bueno pues nada en este caso la idea que me ha venido tal cual es es paz tranquilidad una vida más tranquila con la energía justa que necesitamos y ganas de que llegue ¿vale? bien ese es el asunto y no voy a hacer el ejercicio que quería hacer porque quedan sin minutos ¿vale? pero lo que quiero que entendáis es eso ¿no? supongo que los demás ¿qué habéis notado cuando habéis explicado una cosa y la otra? más o menos igual ¿vale? entonces yo lo que os recomiendo es que partáis de practicar esto en comunicación no es un asunto intelectual nosotros estamos como muy muy acostumbrados a elaboraciones intelectuales que son importantes ¿no? por ejemplo ayer Luis González doctor en física que ya me gustaría serlo a mí ¿no? pero dices hay mucha elaboración intelectual que tenemos que ser rigurosos pero cuando tenemos que comunicar eso no sirve ¿no? entonces tenemos que comunicar de esta manera y tenemos que conectar la ciencia como lo hizo ayer Luis González con maneras de comunicar que llegue a todo el mundo y esa es una de las cuestiones críticas en este caso para soma energía para que se pueda expandir más y también en general para poder hacer la transición energética ¿no? porque como os decía yo lo que veo es que Iberdrola se pone de verde ¿no? y nos da mucha rabia pero la cuestión es cómo nosotros podemos comunicar para llegar a más gente y que además sea una comunicación honesta ¿no? porque esa es una de las cosas que a veces yo me he encontrado ¿no? que dices bueno es que aquí estamos manipulando a ver es comunicación honesta quienes están manipulando son los otros ¿no? entonces este tipo de cosas lo que necesitamos es practicar y practicar ¿no? es tan sencillo como cogeros este esquema ponerlo delante de algún sitio por ejemplo si vais a hacer alguna presentación de somenergía y empezar a practicarlo ¿no? la dificultad como siempre es que si no lo practicáis pues notáis que es un poco artificioso que no pero a medida que vayáis practicando cada vez va a ser más fluido ¿no? y también vais a ver cómo está impactando en las personas en el auditorio y después os recomiendo ese ese informe del Partido de Verde Europeo por un futuro completamente renovable donde ahí podéis extraer mucha información ¿no? por ejemplo lo que os decía si vais a hablar si sabéis que va a haber un público más heterogéneo podéis estar hablando de derrochador donde van a haber gente diciendo ¿cómo es que eso de tirar las cosas así como así? eso es lo que tiene que ver con en este caso en comunicación política se llama comunicación por valores ¿no? porque hay un mito que me gustaría que en este momento empezase ya a desterrarse que es que dando información se le convence a la gente eso no funciona así funciona muy pocas veces ¿no? lo que funciona es que tú cuando estás comunicando por valores y en este caso es derrochar es eficaz es seguridad es un futuro nuevo es más probable que la gente conecte y empiece a sentir esas cosas que habéis sentido vosotros ¿vale? y para eso necesita práctica ¿vale? ¿cuán queda? bueno ¿alguna pregunta en ese minuto? sí no hay que dirigirse solo no hay que hablar en negativo no hay que dirigirse hay que hablar en negativo pero aquí no hay que dirigir vale a a a a a a a a a ver la comunicación tiene una dificultad que es muy importante que la comunicación depende del contexto no es lo mismo este contexto que en una asociación de vecinos que un parlamento autonómico son cosas muy distintas y entonces la dificultad es que hay que hablar hay que comunicarse de formas distintas en cada caso claro eso es un plus de habilidad no puedes hablar de la misma manera en todas partes ¿no? entonces en ese informe del que os hablo ahí da una serie de pautas donde cómo ir adaptándose a cada a cada público es muy interesante ese informe descargarlo está al ladito del millón pero es interesantísimo ese informe está en castellano en catalán no en inglés sí bueno aquí en esta la tengo y después también la tengo está en la de Somenergia en un enlace que enviarán o no sé dónde estará pero están los dos aquí también la tengo yo aquí también en mi blog de aquí unos días voy a colgar otro informe también muy interesante de la misma empresa esta de Climate Outreach sobre cómo comunicar la incertidumbre climática eso de que pasa de podría ser que en el año 2050 pase esto pase el otro ese tipo de cosas crea dudas en la gente y lo que suele pasar es paso de todo entonces ahí te dan pautas precisamente para lo contrario y también hay otro informe que este tiene más años sobre cómo comunicar la crisis climática que también está puesta aquí en mi web vale bueno ya está si lo al final podemos sí vale bueno pues muchas gracias muchas gracias a terminar este taller con una dinámica participativa vais a vais a practicar lo que lo que decía carlas vais a practicar inspirados en muchas de las cosas que nos han contado tanto tanto Pep como como carlas y bueno haremos una pequeña prueba muy breve porque no tenemos más tiempo de cómo podemos dar la vuelta a estos discursos dominantes sobre la energía para favorecer la transición energética creando inventando neologismos nuevas palabras nuevas frases hechas nuevos refranes nuevos lemas que faciliten un relato alternativo al dominante sobre las energías entonces para hacer esto os voy a pedir que primero nos moveremos digamos el centro de gravedad irá hacia este mural que tenemos aquí esta parte que está vacía que rellenaréis vosotros y vosotras con estos post-its que ahora os pasaré ¿de acuerdo? y de qué se tratará como os comentaba se tratará de pensar y con imaginación con ingenio con ironía con humor nuevas palabras digamos a customizar si queréis palabras como petróleo oro negro gas carbón uranio nuclear central térmica fracking iberdrola fenosa o en positivo la parte esa sería la parte oscura es decir connotar más negativamente todo lo que sería la energía fósil y al mismo tiempo también podemos ir a la parte luminosa que nos comentaba Carlos de las energías limpias o renovables y por tanto buscar nuevos refranes frases hechas lemas que nos expliquen las ventajas de las energías renovables o limpias por ejemplo podríamos imaginarnos que antes Carlos citaba iberdrola pues bueno pues ha habido muchos carteles muchas manis donde en vez de hablar de iberdrola hemos hablado de ibertrola o podríamos imaginarnos no sé pues que el fracking pues el fracking es el fracking stain por tanto imaginación yo ahora lo que os pediré tenemos muy poco tiempo es que hagáis grupos de seis personas y en quince minutos en quince minutos con los postes que yo os paso pues dejad volar la imaginación y escribir palabras expresiones neologismos que acentúen las connotaciones negativas que tienen las energías sucias y palabras neologismos que potencien las expresiones positivas por tanto por favor se los podéis poner en círculos de seis y seguiremos pasando los post-its sí bolis para chicalan va a chalfons ¿vale? tenéis quince minutos os han llegado post-its os paso y tenéis algún boli sí ¿eh? bueno esto yo creo que es impresionante ¿no? la cantidad de ideas probablemente de buenas ideas que hay aquí tenemos muy poco tiempo nos va a dar solo tiempo de leerlas y que carlas y pep que están por aquí hagan algún comentario sobre alguna de ellas que les sugiera pero todo esto con las fotos que estamos haciendo se colgará ¿eh? por tanto junto con las ponencias podréis ver todas las ideas que hay aquí que ahora solo tenemos tiempo de leer y comentar muy someramente a ver connotaciones negativas de energía fósil el carbón nos manda al cajón gas sucio unión penosa hipertrola oro sucio central tóxica chapapote insalubre combustible cenizo naturgí o not ecología fucking energy fucking fuel si seguimos así haurem bagut oli terminales de GLP igual a terminales de dependencia iber iberpetrola oligotóxico humo energías bélicas frente a energías de la paz boomerang negro combustibles fósils ventolin asma life maquiado en fucking life penosa fanosa burránio radioactivo cancerígeno uranio escaso franclismo gas fósil petról y subsol pestróleo si seguimos así lo tendremos crudo entre comillas gases apestosos gases apestosos vehículos sucios frente a vehículos limpios basurero mortal nuclear sustituyendo a cementerio nuclear or negra igual a or brut naturgí faturgí tren tren de los envases los pantanos soma energía si es fácil es honesto fenodiosa nuclear igual a muertear fenosa penosa endesa enesa estafan central mortífera fósil jurásico la naturaleza es muy sabia y ha puesto los recursos fósiles hondos carbón muy hondos petróleo gas y las personas nos hemos empeñado en destapar esta caja de pandora truenos y da miedo da miedito mucho miedito energía fosca gas marrano diesel caca petróleo petródio gasolina bazolina carbon negro fósil rastrero energía pringosa fanosa fanosa cru igual a brut pedrocoche petróleo urani murani or negra dinosauri negra urani contaminante fons especulatives apestosa letal i si el futur no és verd serà negra i aquí la frontera entre negativo o positivo unión penosa solar solidaritat eólica libre central tèrmica fàbrica de CO2 caramba passat cru futur solar el carbon fa por però el vent em fa sentir valent la tèrmica empica la tèrmica empica la tèrmica empica la fotovoltaica me encanta más vale viento en mano que petróleo en el ano y ahora depositivos ven igual a venturos eólica biólica ven rent placa solar blanca solar vento viento ilimitado esperanza renovable volando voy volando vengo y kilovatios limpios tengo desaceleración fósil energía positiva la energía como la agua senza gas agua viva sol eterno energías cercanas placa solar futuro bomben y vida nova buen viento vida nueva biomasa vida más útil y sana vida solar vientos de cambio agua vida acceso libre a la a la red no a la red sí la red a la red de distribución vent al 100% energía universal geotérmica calor de la tierra calor de l'hogar la respuesta está en el vent justicia climática mai es massa mai es biomasa manar energético intel·ligents innovadores transparente geotérmica calor de la tierra calor de l'hogar mejor verde que negro aflorar coherencia conciencia l'energia con la agua mejor senza gas energías de y para la vida plaza placa de autosuficiencia energía libre esperanza sol en tu tejado solución cooperatiu biomasa mayas masa vento vento biosana y energía viva yo creo que os mereixeu un aplaudiment al menos lo hago yo y ahora Carles y Pet si voleu hacer algún comentario sobre todo lo que se ha escrito aquí que es muy bueno ¿ya micrófono? no lo sé ¿puedo ver si es él? no, yo cuidado que va a reverberar poetas los poetas siempre han trabajado con la palabra Neruda tiene un poema que trata las palabras como balas yo no lo sé recitar ahora y no tengo memoria pero las palabras también pueden ser flores entonces yo creo que es importante cada palabra tiene una carga semántica que nos sitúa en un campo de valores en un marco mental fósil o en un marco mental renovable a mí ha habido algunas de esas que me ha gustado mucho que era como un poema pero hay otra que me ha encantado también que es a los coches llamarles petrocoches y coches eléctricos nosotros son petrocoches de petro como era petro pica piedra ¿no? pues es interesante generar palabrejas palabrejas de esas que connoten valores bueno yo por ejemplo hay dos hay más pero para centrarme hay dos que me suenan bien que es oro sucio en lugar del oro negro es oro sucio central tóxica porque ya directamente estás hablando de que eso es tóxico por ejemplo yo estoy en el movimiento antinuclear desde hace no sé cuántas décadas ¿no? y a veces la gente habla de centrales nucleares ¿no? pues tóxicas porque le tienes que poner la connotación ¿no? es decir pensad que la mayoría de la gente no tiene los conocimientos que tenemos nosotros ¿no? peligrosas ¿no? o al revés o positivas y también podemos algo que no daba tiempo pero que también es muy importante es el tema de la transición laboral ¿no? ayer cuando se estaba hablando de todo el cambio energético todo eso tiene unas connotaciones también sociales a nivel laboral ¿no? los sindicalistas dicen bueno ¿y qué vamos a hacer con estos trabajadores? ¿no? Sara puso un ejemplo muy bonito de una central nuclear que 10 años después ya tenía preparados a sus trabajadores para dedicarse a otras cosas ¿no? entonces eso es clave también no es simplemente un asunto este aquí solo nos hemos enfocado en el tema de energía pero hay muchas implicaciones en todo esto ¿no? entonces todas esas implicaciones que darían para horas y horas también son cosas importantes a incluir ¿no? aquí también hay varias ¿no? por ejemplo el sol eterno el biomasa vida más útil ¿no? por ejemplo también tenemos que tener en cuenta como antes me preguntaban ¿no? y como tenemos que comunicar es que va a depender del contexto si tú estás en un grupo de personas donde la utilidad es un valor entonces es importante que hables de utilidad de eficacia etcétera pero si en ese grupo no crees que la utilidad y la eficacia vaya a ser algo importante no hables porque lo más probable es que no te escuches ¿no? eso no es cambiarse de chaqueta aviso es adaptarse al público yo doy formación para partidos políticos os aviso que no es ni Vox ni PP ni todos estos y una de las cosas que siempre les recomiendo es que si su mensaje no lo entiende su abuela o su abuelo está mal expresado eso es un reto no es fácil pero claro si tú quieres transmitir algo te tienes que asegurar de que esa persona lo entienda y eso significa que tienes que aprender a ser flexible en términos de comunicación por eso yo lo que he elegido aquí es algo muy muy sencillo ¿no? pero creo que ya por lo que estoy viendo ya estáis pillando toda esa sensibilidad para que más adelante vayáis practicando con estos documentos y con otros más que os vais a encontrar por ahí para que cada vez seáis más hábiles utilizando la comunicación por ejemplo en este caso las presentaciones de Soma Energía ¿no? bueno ya que estoy lanzado un minuto más ¿no? hay una cosa muy interesante en ese informe del que os hablo que es que tenéis que ir con cuidado con meter demasiada caña al oligopolio en ciertos contextos ¿no? en otros será fantástico porque dirán sí, sí capitalismo malo caca esto ya tenemos que acabar ¿no? pero en otros que van a buscar más la seguridad de uy pero esto siempre nos han dado electricidad ¿no? entonces eso de nuevo no es que estemos a favor del oligopolio es que necesitamos transmitir las cosas para que cada vez haya más gente que diga no yo quiero energía limpia no sé creo que creo que nos encantaría empezar con preguntas y demás pero ya se nos ha terminado el tiempo del taller yo creo que ha dado para mucho y me gustaría un fuerte aplauso para para Carles para todos darme un aplauso Gracias.